Al día es presentado por Mirada Beauty. Búscalos en Milagros de México. Muchas gracias por continuar con nosotros. Aquí estamos haciendo los programas desde la Placita Tropicana de San José, donde usted puede encontrar el regalo ideal para darle a su madrecita querida. O si tiene algún amigo o algún familiar que ya es mamá y le quiere dar un obsequio, pues puede venir aquí a la Placita Tropicana de San José, donde usted va a encontrar de todo. Vamos a pasar ahora a nuestro segundo tema y quiero que conozcan al señor Catalino Tapia. Él es de la Fundación de Jardineros del Área de la Bahía y nos habla sobre un programa de becas que ellos ofrecen. Este señor tiene una vida fascinante. Vamos a conocerlo. Bueno, Catalino, muy buenas tardes. Bienvenido a nuestro programa y mil gracias por estar aquí con nosotros. No, al contrario, muchas gracias por invitarme. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Gracias. A mí es un honor que tú nos cuentas tu historia, que la compartas con el público. Estoy muy emocionada con esta entrevista y, bueno, comencemos por eso. ¿Cómo comenzaste tú? ¿Cuándo viniste aquí? Cuéntanos un poquito. Yo llegué a Estados Unidos en el año 1964, a mis 20 años, sin conocer a nadie, con seis dólares en el bolsillo. Mi primer trabajo aquí en Palo Alto fue hacer Donuts. Ganaba 45 centavos la hora. Wow. Y a través de los años fui testigo de la graduación de mi hijo de la Universidad de Berkeley en Leyes. Y es emocionante que un indocumentado logre ver a uno de sus hijos alcanzar esas alturas en sus estudios. Y bueno, te quería preguntar, ¿cómo pasas de esto, de tu trabajo, tú eres jardinero, a que se te ocurra la idea de crear una organización que dé becas a estudiantes latinos y de ayudar a tantos jóvenes? Pues, el haber asistido a la graduación de mi hijo, ahí creo yo que fue donde nació la fundación, ya que con toda la felicidad de toda la familia y nuestros amigos que nos acompañaron a la graduación, no lo podía creer, no lo podíamos creer que estábamos viendo la graduación de mi hijo. Pero también nos llegó un poco la tristeza al ver que solamente un puñado de latinos se graduaron esa noche con mi hijo. Y dije, pues, algo aquí no encaja, ¿verdad? Y pues, uno piensa, es lo económico, el apoyo moral. Y ahí mismo me prometí a mí hacer algo para algún día, de alguna forma, ayudar a otros jóvenes que le dieran la satisfacción que nosotros estábamos viviendo esa noche a sus padres. Bueno, y todo esto nace en el 2002, nace la idea. Luego, en el 2006, ¿ya logran entregar becas a estudiantes, crear la organización y entregar las becas? Pues, mi hijo se graduó en el 1999, pero ya que tomamos la iniciativa de formar una fundación, fue en el 2002. Y pues, nos tomó años, bastante tiempo, obtener los documentos legales. Luego, después... ¿Tu hijo te ayuda a obtener estos documentos legales? Siendo experto en ley. Él y dos amigos, Maribel Medina, nos ayudó bastante. También, una vez que ellos me entregaron esos documentos, yo me dediqué a hacer la recaudación de fondos a través de mis clientes. Y también otros amigos jardineros nos apoyaron un poco. Y ahí iniciamos lo que ahora es la Fundación de Jardineros del Área de la Bahía. Increíble. Bueno, todo lo que están haciendo ustedes por ayudar a los jóvenes estudiantes, han sido más de 150 mil dólares en becas. Ayudan a aproximadamente 20 estudiantes por año. Hacen una diferencia en la vida de muchas personas. No solamente del estudiante, sino de todas sus familias. ¿Cómo te sientes tú de saber todo esto? Bastante orgulloso. Y más ahora que muchos de los de la primera y segunda generación ya están graduando. Ya algunos tienen su master's y cada rato me están hablando para invitarme a sus graduaciones, su familia para darme las gracias. Y pues me hacen que se me enchine el corazón y me suden los ojos de felicidad. Y yo nunca pensé que algún día se podría lograr tanto así. Pero ahora hasta yo lo estoy creyendo que es algo grande. Bueno, a mí también se me enchina la piel y se me llenan de lágrimas los ojos. Te felicito. Muchas gracias por lo que tú estás haciendo por la comunidad. Se nos acaba el tiempo, pero me encantaría que le digas a la gente dónde pueden encontrar más información sobre estas becas para que muchos más jóvenes puedan aplicar a estas becas y beneficiarse de esto que ustedes les están ofreciendo. Con gusto. Nuestra página es bagf.org. Nuestro número de teléfono es el área 650-631-1200. Así que esperamos que apliquen para que el día de mañana se beneficien de nuestras becas. Claro que sí. La información está ahí en esa página de internet, en el número de teléfono. No dejen pasar esta oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Por haber empezado esto, por hacerlo funcionar y por estar cambiando la vida de tantas personas. Oh, encantado. Gracias. Gracias a ti. Para poder participar en estas becas, pueden entrar a la página de internet que está apareciendo en sus pantallas. Nos vamos a una pausa y ya regresamos. Al día es presentado por Mirada Beauty. Búscalos en Milagros de México.